¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinto y te voy a suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos. Y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días. ¿Qué tal chicos? Yo estoy súper emocionada porque hoy os traigo un súper mega haul, porque tengo muchísimas cosas que enseñaros, tanto de decoración como ropita que me he comprado para mí, ropita que le he comprado a bebé y regalitos que me han hecho. Así que sin más demora, ponte cómodo porque este vídeo va para largo. Como os he dicho, tengo millones de bolsas y cositas que enseñaros, o sea, mirad las bolsas tan grandes. O sea, tengo millones de cosas que enseñaros. Lo primero que os voy a enseñar son tres camisetas y unas gafas que me cogí en Salamar. Las camisas que me cogí y fue esta de aquí de Levis, de colores, así en camel, que me parece preciosa. Son todas las tallas XL, ¿vale? Luego me cogí esta de Guess, preciosa también, negro, básica. Y la última, básica, en color blanco, de New Balance, también. O sea, la tela es de muy buena calidad, a mí me ha sorprendido. Y lo último que me cogí fueron estas gafas Prada de aquí, que son la imitación mejor hecha que he visto en mi vida. O sea, os vais a quedar flipados, porque viene con su caja Prada, ¿vale? Con su funda de las gafas Prada. O sea, viene súper bien. Pero es que aparte, que te mueres... Vamos, es que yo me he muerto. Viene la tarjeta de autentificación de Prada. Que os quedáis flipados. Con su etiqueta. Creo que es la mejor imitación y más barata que he comprado. Mirad, las gafas son estas de aquí. Que a los lados pone Prada, ¿veis? Son una maravilla. O sea, son preciosas. Me encantan. Y este verano les voy a dar muchísima utilidad. Ahora sí que sí, pasamos con Primar. Que aquí básicamente he cogido más cosas para mi bebé que para mí. Pero ya va acercándose la fecha de parto. Como ya sabéis, voy a parir en junio. Tan solo queda dos mesecitos. Y sí que es verdad que ya voy a ir comprando lo que más necesito. En primer lugar, le cogí estos calcetines de aquí de recién nacido. En color blanquito. Porque ya sabéis que los niños pequeños, aunque no utilicen zapatos. Pues sí que es verdad que es bueno ponerle calcetines. Sobre todo por la noche que refresca. Y este, pues, es la talla de 0 a 1 mes. Y trae 5 pares y me ha costado 3 euritos, ¿vale? Luego le cogí este pack de bodys de aquí. Que lo vi súper bien. Que son así de manguita corta. Voy a sacar primero para que lo veáis. Y me costaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bodys de estos. Manguita corta básicos. 11 euros. La verdad es que está súper bien. Esto saca muchísimo de apuro. Sobre todo en verano. Que ya sabéis que con la galo. No apetece ni vestirlo. Os he sacado un body para que lo veáis. Mirad qué mono. Es que el primero me pareció lo más cuando lo vi. Es así cortito. Y yo le he cogido la talla de 0 a 1 mes. Porque no sé si va a ser muy grande. Muy pequeñito. Ya cuando se vaya acercando más la fecha de parto. Pues me dirán lo que pesa. Si es más grande. Más pequeño. Tal y cual. En primar. Me cogí esto de aquí. Que es un paquete de tangas normales. Que traen 5 tangas. Por 4,50 euros para mí. Para renovar. Y ya lo último que me cogí en primar. Fue esta sudadera de los Lakers. Que me pareció una pasada. Chulísima. La talla esquíle. Porque me gusta que sea súper oversize. Ya esto más que nada para el invierno que viene. Y me costó unos 20 euros. Os enseño esta bolsita de aquí. Que es del baby. Y una amiga mía me dio un regalo los otros días. Os lo voy a enseñar. Y son estos dos bodys de la colección de Lilo y Stitch de primar. Que me parecen precioso. Mirad que monería. Este de rayitas azul y blanquito. Y luego el de debajo. Así en color gris. Con Lilo y Stitch. O sea me parece preciosísimo. Luego. De la colección de Lilo y Stitch. Las muselinas. O sea que me parecen preciosísimas. No lo siguiente. O sea un súper detallazo. Muchísimas gracias de aquí. Y cuando lo vi me morí. Digo lo voy a guardar para enseñárselo. Porque es que la colección de Lilo y Stitch de primar. Es precioso. Todas las cosas de primar de bebé. Me he cagado. Lo primero. Me compré. Esto fue del día. Unos arvaslips de esto. Que ahora para estar embarazada. Me lo pongo diariamente. Porque sí que es verdad que suelto más flujo de lo normal. O se me escapa más el pipí. Entonces sin esto no puedo vivir embarazada. Luego compré. En la zona aules del día. Había un stand a todos 2 euros de la casa. Y yo ahí me volví un poco loca. Aunque ya quedaban pocas cosas. Y me cogí esto que es una escobilla de herbate. En color gris. Pero me la cogí porque la voy a abrir. Me gusta. Aparte de que me pega con el juego del cuarto de baño. La que tengo ya está muy feilla. Y esta pues así. Como que está tapada. Y no se ve la suciedad y la mierda de la escobilla. ¿Sabes? La otra es como que está abierta. Y no me gusta nada. Así que escobilla para renovarla. En la zona aules me cogí esto de aquí. ¿Vale? Que son como unos especieros. Que traían 4 por 2 euros. Y luego os enseño lo que me cogí en el C&A. Que me cogí dos camisetas. Que la verdad es que tengo que ir renovando camisetas de verano. Porque no tengo ninguna. Porque todas las que tengo se me han puesto feísimas. Y me compré esta camiseta de aquí. En color lila. Básica. Normal. ¿Vale? Que me costó 9,99 en la talla L. Y me cogí estas de aquí. De tirantes básicas. Que a mí me encantan para verano. Son las que más utilizo. Las tengo en millones de colores. Y este color lo vi. Y me gustó muchísimo. Así en rosapalito. Que no tenía ninguna. Y esta me costó 4,99. También en la talla L. La bolsa enorme de decoración que cogí. Que esta tienda desde casa. Me encanta. Porque son como vajillas así en portuguesas. Y cosas de organización y decoración súper guay. Y ahora como estaba en una zona súper aule. Con un precio súper barato. Y me encantó. Y me cogí. Madre mía que la lío. Que tiro el móvil y tiro todo. Bueno lo que estaba diciendo. Que me compré estos de aquí. Que son unos organizadores. Para meter los zapatos. Que lo vi súper bien. Y son 4 cajas de estas de plástico transparente. Que se monta. Y antes costaban las 4. 19,99. Y yo las cogí por 11,99 euros. Vale. También me cogí esto de aquí. Que es un micado de frutos de... Frutos de vermejos. No sé. Pero huele. Que te caga. Me costó de euros y picos. Y ya lo último que me cogí. Son estos dos ceniceros de aquí. Que costaban los dos. Dos euros con 29. Súper bien. Sale un euro y pico cada uno. Y me cogí estos dos ceniceros. Básicamente. Porque ahora se acerca el verano. Estamos mucho tiempo afuera. Nosotros dos no fumamos. Pero sí que es verdad. Que vienen amigos nuestros. Que fuman. Y siempre tengo que poner un vaso de plástico largo. Porque no tengo cenicero. Porque claro. Como nosotros no fumamos. Pues no utilizamos estos. Pero los vi. Digo. Por un euro y pico cada uno. Está súper bien. Uno para dentro de casa. Por si viene alguien. Y otro lo pongo así para afuera. O uno si se rompe. Y son así. Ovalados redondos. Súper bonitos. Que aquí me cogí una falda. Ah bueno. Dentro del Esti. Es que yo voy metiendo cosas. Dentro de las cosas. Dentro del Esti. Tengo esto de aquí. Que es del aroma. Que me compré un pintalabio. En color marrón. Que lo estaba buscando yo. Por cielo y tierra. Porque este color. Como que se ve que se ha agotado. Yo que sé. Y tengo que mirar. Si es el mismo que yo tengo. Que parece el mismo. Pero no sé. Ahora lo tengo que comprobar. Si no lo tengo que descambiar. Antes de quitarle a darme el precinto. Así que sí. En el Esti. Me pillé esta falda. Larga. Verde. Que me flipa. Para esta temporada. Porque es súper cómoda. Ahora embarazada también. Lo que más utilizo son fardas. Solo que más cómoda me siento. Y es así en verdecito. Que este verde para verano me flipa. O sea. Uno de mis colores preferidos. Y morenita me queda súper bien. Me pillé la talla L. Es elástica. Y esta me costó 10 euros. Ahora lo que os enseño. Es de la tienda cómodo. De aquí del centro. ¿Cómo se llama? Sí. Cómodo. Que aquí me cogí. Un sujetador. Negro. Básico. Normal. De lencería. ¿Vale? Que me pillé la 48D. Y el sujetador me costó 6 euros con 80. Me cogí esta camiseta de aquí. Que es una camiseta tipo como la que he enseñado antes. Pero así un poco diferente. Siempre del mismo estilo. Porque me encanta. Para veranito. De lila con rayas blancas. Me pareció preciosa. Es talla única. Pero estira bastante. Ah no. No es talla única. Pone que es la L. El quiere eso. Yo de esta camiseta siempre me cojo L. Y L. Porque tengo el pecho muy grande. Y después se me suben para arriba. Y me quedan demasiado cortas. Y esta me costó 14 euros con 95. De aquí. Que son estos típicos de gota. Que se ya han llevado mucho. Y diréis. ¿Ahora te los coges? Pues sí. Porque la verdad es que no los tenía. Os lo podéis creer. Que no los tenía. Y tenía muchas ganas de probarlo. Y me costaron. No me costaron 4 euros con 50. Me costaron 2 euros y pico. Me enseñó así un regalo. Que justamente me ha venido hoy. Para mi bebé. Que se lo han regalado mi suegra. Que se lo ha hecho una madre de su amiga. A mano. Y yo cuando he visto el conjunto. Me he enamorado. Es que me hace mucho ilusión. Y os lo voy a enseñar. Porque es que el conjunto es precioso. Por aquí os enseño los patuquitos. Mirad que bonito. Esto todo lo ha hecho ella a mano. El color es así en verde agua. Precioso. Me encanta. Viene siendo el gorrito. Que mirad. Que no me digáis que no es una monería. O sea. Posiblemente este es el traje con el que salga del hospital. Porque es súper elegante y precioso. Luego aquí está la chaquetita. Que mirad que bonita es. Es que preciosa. O sea. Mirad el diseño que tiene. Este es una monería. O sea. Es súper elegante. Mirad. Qué bonito es. Me encanta. Esto con un carcetín es blanco. El largo le queda precioso. Mirad. O sea. Es tan pequeñito y tan mono. Pero mirad el diseño que tiene. Es precioso. Aquí millones de gracias. Por el regalito. Porque lo recibí hoy. Y me he emocionado. Te lo juro. El color es precioso. El diseño también. Y es que esto tiene que tener un currazo. En serio. Admiro a la gente que hace estas cosas. Porque es que son una monería. Y son una pasada. Y bueno chicos. Hasta aquí el Mega Haul. Espero que os haya gustado. Como ya sabéis. Tenía millones de cositas que enseñaros nuevas. Y nada. Nos vemos el domingo que viene. En mi canal con un nuevo vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!